Y luego tenemos aquí otra exponencial, re chulona, como 2 por 10 elevado a 2x más 4, más 3 por 10 elevado a x más 2, menos 5 igual a 0. A ver, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues muy fácil. Hay que darse cuenta de que esto es el doble que esto, ¿vale? O sea que esto se podría escribir así. O, más bonito todavía, así. Y hacer un cambio de variable. El cambio de variable sería 10 elevado a x más 2 igual a z. Así que me quedaría que 2z cuadrado más 3z menos 5 igual a 0. Fíjate que me sale una ecuación de segundo grado. Me cojo la calculadora. 2, 3, menos 5. Las soluciones son 1 y menos 5 medios. Entonces, si 10 elevado a x más 2 es igual a 1, como 1 es 10 elevado a 0, tiene que ser que x más 2 sea 0. Así que x vale menos 2. Y la otra, que 10 elevado a x más 2 sea menos 5 medios, para aquí no hay más remedio, que es acá logaritmo. Pero como no hay logaritmo de número negativo, la solución no me lleva nada. ¿Vale? Pues ya está.